Música Pocos lo podían creer, el mismo cuasi cataclismo de 8,8 grados que devastó muelles y astilleros en la octava región solamente ocasionó daños menores en el vecino puerto de Coronel, gracias al uso de disipadores de energía. Bueno, este es el único puerto a nivel mundial que tiene disipadores de energía. Teníamos, por ejemplo, arriba del muelle, por casualidad, una boya, arriba de un atril metálico, y la boya, que era gigante, no se movió, en vez que a un par de kilómetros de ahí, la maestranza, donde estaban las otras tres boyas, el mismo atril, esas tres se cayeron. Lo más importante es que quedaron intactas las cuatro grúas gantry de 60 toneladas de peso y 80 metros de alto, cada una con un costo superior a los 5 millones de dólares. Yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido estos elementos, las grúas que teníamos arriba del muelle serían caídas. El hecho ha dejado sorprendidos a los observadores de todo el mundo, que han venido a ver el efecto de los disipadores chilenos. Hemos tenido visitas, pero de todo el mundo, ya casi peregrinaje de universidades de Stanford, de Texas, de Japón. Sorprendidos, ¿por qué? Preguntan por qué teníamos disipadores de energía. Y la verdad que, entre otras cosas, la verdad que los disipadores de energía permiten un ahorro de costo, aunque no lo parezca. A nosotros el hecho de usar disipadores de energía nos significó un ahorro de casi un 20%. Junto con disminuir los costos de construcción, lo importante es que los disipadores de energía reducen considerablemente la fuerza de un terremoto. Es como, para hacerlo claro, fácil, es como un alfajor. Tiene una placa metálica, al medio tiene una goma con acero y con núcleo de plomo, y arriba va otra placa metálica. Se apoya sobre el pilote y sobre eso van las vigas de apoyo, y por lo tanto actúa en el sentido contrario del sismo. Por ejemplo, si fue de 8,8, ¿cuánto se sintió ahí? Bueno, se supone que la mitad, o sea, unos 4 grados. Esta tecnología de disipadores es 100% chilena, desarrollada en la Universidad Católica de Chile y fabricada por la empresa Bulco. La idea de utilizarla en Puerto de Coronel fue de Andrés Elgueta, de constructora Belfi. Realmente uno dice, pero, ¿pan que hemos gastado plata, tanta plata? Los mecánicos de suelo son exigentes, pero la verdad que tengo que decir que que muchas veces ponían en duda sus cálculos tan estrictos. Y doy gracias a Dios que efectivamente impusieron su criterio y obviamente había que hacer lo que ellos decían que había que hacer. La paradoja es que si bien el puerto de Coronel quedó intacto, no ha podido operar normalmente, debido a que los puentes de la octava región quedaron cortados por el terremoto. Tenemos que dar una vuelta de 300 kilómetros, con un costo altísimo, y se supone que recién en noviembre vamos a tener uno de los puentes, los dos que existían, habilitados para camiones. Por eso el presidente de Puerto de Coronel recomienda que Obras Públicas utilice la tecnología de disipadores, que ellos han probado con éxito. Y por lo tanto esperamos que los nuevos puentes que se construyan tomen en cuenta que vivimos en un país de este tipo. Además de Puerto de Coronel, la tecnología de los disipadores también se ha aplicado con éxito en el edificio Titanium, en el Hospital Militar y en el Centro Médico Apoquindo de la Universidad Católica de Chile. ¡Gracias!